y por qué y por qué de dónde viene el nombre de atlantis o sea porque yo sé que viene yo no dormía un día los villanos no eran luchadores, eran super luchadores de la A a la Z o sea son luchadores que cuando tú las buscabas te contestaban entonces tenías que estar antes y hoy también pero antes tenías que estar más preparado en la lucha libre. Ahorita que tocaste a los villanos me acuerdo de esa lucha de máscara contra máscara contra uno de los mejores villanos que fue el villano tercero. No pues yo me vente, yo cuando firmé el contrato de la máscara del villano ya lo podía dormir. Raza, bienvenidos al Revoltijo a donde hablamos de tocho morocho y sin pelos en la lengua. Los saludo desde aquí desde el hotel MX La Roma, un invitarazo especial que es mi amigo, es mi compadre porque es el padrido de mi hijo, el hijo de octagón en aquí y además pues somos compañeros de trabajo de muchos años y el estandarte del consejo mundial de lucha libre. mi queridísimo compadre Atlantis, ¿cómo estás? Te faltó decir la pareja mágica. Además la pareja mágica. No, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por invitarme, ya sabes, pareja. No, pues. No, no, no. ¿Y cuánto tiempo de entrevista? No te debo límite. Invítame 40 horas, una hora por cada año. ¿Para platicar de todo? Primero que todo, la gente, la gente del Revoltijo que nos está viendo, tiene muchas dudas, muchas preguntas. La gente piensa que nosotros sabemos la vida, yo sé tu vida y tú sabes mi vida y sabemos que cuando debutamos y todo eso, y la verdad pues no sabemos de la vida de los compañeros. Somos una familia. Sí, somos. Andamos, pero cada quien llegamos, cada quien llega al aeropuerto y a los transportes, cada quien de su casa independiente, llegamos y cada quien se va a sus casas. Pero la gente, este, ¿cuánto fue tu debut? Mi debut fue en el 83, el 11 de julio del 83, en la pista de revolución. ¿Pero ya luchabas como Atlantis? No, no, no. Ese fue mi primer luchador, mi primer luchador como Atlantis. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De dónde viene el nombre de Atlantis? O sea, ¿Por qué vino? Pues de la Atlántida. Yo sé que vienes, yo sé que vienes nadando de la Atlántida, ¿no? Y Jajajalisco y Puezo de Jalisco. ¿De dónde viene el nombre? ¿Pasaste a Vallarta y Vallarta te venís para acá, para el DF? No, chascarrillos, pareja. No, el nombre de Atlántida de todo es puño. A ver si falta una... Bien fría. Bien fría. Para el calorcito. Sí, una botella de agua bien fría. Yo el personaje de Atlantis es puño y letra mío. Yo hice el diseño. Yo después que hice mil diseños y bueno, este... Proba el error, prueba y error. Sí, sí, ya me gustó este diseño. Luego me puse a buscar nombres. Nombres y también hice mis nombres. Y yo me gustó el nombre de Atlántica. O sea, como tenía pescado y todo eso. Digo, no, voy a poner Atlante, voy a hacer el equipo de fútbol y los Atlantes de Tula y Mérida. Bueno, Atlante. Entonces un día, tú sabes que en el baño a veces se pone uno a pensar y vienen muchas cosas. Retrocedes y empiezas a... Se hacen los grandes negocios ahí en los baños o en las camas, ¿no? Acostados. Yo lo hice acostado en la cama y la S la puse arriba de la C y me gustó cómo sonó. No, Atlantis. Este es el nombre. Me fui con la comisión. Pasé mi examen de comunicación profesional. Vine a pedir permiso que antes no era el Consejo de Lucha Libre. Era... No, no, era este... Ah, ya se me fue la onda. Lucha... ¿Cómo se llamaba la empresa antes? Empresa Mexicana de Lucha Libre. Entonces llegué, pedí la oportunidad y me dijeron, oye, ¿tú de dónde vienes? ¿Quién fue tu maestro? Yo estuve ocho años en Guadalajara con el mejor profesor. Gracias a Dios me tocó llegar con el mejor profesor de México en el mundo entero que preparó muchos luchadores mexicanos e internacionales con el Diálogo Velasco. Yo estuve cuatro años, aprendí cuatro disciplinas, lo que es lucha olímpica, récord romana, intercolegia y la lucha libre. Y ya me hice profesional, me vine a aventurar y en junio, julio, julioso de 83, hice mi debut. Y fíjate, yo, fíjate, yo, con el Diálogo Velasco, él me decía, niño, niño, ya estás bueno para hacer este examen profesional porque en la Arena Coliseo de Guadalajara, Amistad de Elementos. Y le dije, profesor, yo no vine a entrenar para ser luchador. Yo no me gusta el deporte, me gusta el deporte de alto rendimiento y yo no quería ser luchador. No, no, yo no, yo entrenaba. O sea, entrenaba nada más por hacer deporte. Entrenaba y me encanta la lucha libre. Ni por aquí te pasaba que tú querías ser luchador. No, 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 no me llamaba. Y yo, yo entrenaba en la Arena Coliseo y yo veía las luchas ahí, los lunes y los martes gratis ahí porque yo entrenaba al gimnasio, ahí está. Y fíjate, no me llamaba la atención a ser luchador profesional. Y un amigo, me invitó una venta chiquita por allá por Zapopan. Esa gente, esa provincia de Colonia que le caben 50, 50 gente así. Pero gritonas. Sí, gritonas. Entonces yo fui a acompañarlo ya. Ya salió todo buscándome ahí. Fíjate, se llenaba las arenas. Estaba llena, súper llena de gente local de ahí. Y salió todo el asustado y ya levanté la mano. Vete. Y dice, es que vas a luchar. No, yo no quiero luchar, no. Yo pensé que me hablas por otra cosa. No, yo no quiero luchar. Sí, vete, vamos a luchar. Luché con unos tenis y con unos calzones que me prestaban de un luchar local. Luché sin máscara. La primera lucha fue sin máscara. No te voy a decir con qué nombre porque ese es secreto. Y ya este luché y fíjate que me aprendió la gente. Me gustó y me vine a México. Esa fue la... Ahí te aprendiste. Ahí me aprendí. Ya no debuté. Ya no hice examen con el Diablo Velasco. Bueno, el Diablo no hacía... Era la gente de... La programación de Guadalajara. De la arena. De la arena. De la arena coliseo. Los encargados, los ejecutivos. Y ya agarré mi mochila la semana y vine a aventurar a México. Fíjate, no, ni las gracias les di a coliseo, ni el profesor. El profesor se enojó porque me vine. Pero después me felicitó porque llegué a la arena México, entrené y bueno, ya regresé a Guadalajara como estrella y el encargado de ahí de coliseo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste para México? Bueno, pues me fui a... Aventurar. Aventuramos. Pues aquí están las puertas abiertas y bueno, pero llegué como estrella, ¿no? Y gracias a Dios. Fíjate que yo nunca pisé una primera. Yo siempre debuté. Yo debuté en la pista de revolución en la semifinal y la próxima semana regresé a la pista en la estrella y en la semifinal en la arena México un domingo. Y de ahí, de ahí para el real. Y tú sabes que ahorita es muy fácil hacer un nombre. Luchábamos, esta entrevista está en vivo en 5 o 10 segundos, 5 continentes nos están viendo. Y antes, ¿no? Antes hacías tu nombre en cada arena. Eras estrella en la México, ibas a Monterrey, ah, ¿por qué es estrella? Tenías que demostrar porque las revistas llegaban tres semanas después y nueva televisión. Hacías tu nombre en cada arena, ¿no? Y era muy padre, ¿no? Te exigías más, ¿no? Ahorita la México, la México hace una lucha en toda la república. Tú vas y ya sabes quién es Octavón, sabes quién es Atlántico. Bueno, ya saben que... Pero empezaron los nombres... Es que antes no había la difusión que hay ahora, no, definitivamente. Pero gracias a Dios, seguimos siendo historia, por ejemplo. Fíjate que ahorita que estabas comentando de la pista de revolución, me viene a la mente, por ejemplo, que yo, por ejemplo, el 29 de mayo de 1989, yo debuté en la pista revolución. Ah, ¿también? En la pista debuté. ¿En sábado? En sábado. Para sacar campeón nacional welter en eso. En ese entonces lo ganó el ciclón Ramírez. Sí. El que estaba aquí en el consejo mundial. Sí, 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 sí. Y este... Yo pisé la semifinal y de ahí me mandé de la pista, me mandaron a la coliseo una tercera y de la coliseo me mandaron ya en una estrella a México. No sé si es cosa de suerte o cosa de que a la gente le gusta cómo tú trabajas. Pues yo creo que son los visores de las empresas que te ven, o sea, gente que se dedica, o sea, todos no luchando, pero hay visores que están luchando, andan viendo... Nuevos talentos. Sí, no, pero cuando sales a luchar, pues sale entre la gente a ver qué reacción tiene la gente, ¿no? Entonces, te ven la prioridad, el ángel, no sé. Entonces te empiezan a programar. Yo creo que este elemento hay que programarlo más arriba, que es una oportunidad. Bueno, si lo ganas, bueno, si no, lo bajamos a su lugar. Yo pienso que eso fue lo que nos pasó, ¿no? O sea, había gente de visores, bueno, muy importantes para nuestras carreras, ¿no? Yo pienso que, bueno, independientemente de los visores, pues hay gente que trae ángel, ¿no? Ah, no, claro. Yo, hay gente que le cuesta, le cuesta y hay gente que tiene la facilidad. Hay gente que nos cuesta, por ejemplo, hacer una marometa y hay gente que trae la facilidad para hacer las marometas. No, no, no. Yo creo que es parte de cada quien, ¿no? Yo peleaba mucho por el porqui para descanso. Yo tenía muy buena amistad con el porqui. Porque estaba acostado, boca arriba, parecía este... ¿Piche tortuguita? No, parecía una cucaracha. Y la gente le gritaba, ¿por qué? Y yo iba y me la di, y me la acercaba. Condemado, ¿por qué? No puedo luchar contra tu ángel. O sea, no, no, era un cuate que nomás se presentaba y la gente lo coreaba, ¿no? Eso es, si te da ángel, pero fíjate que yo, bueno, yo pienso que te ha pasado a ti. Bueno, hay muchos luchadores que tienen ángel y no saben que lo tienen. Y no saben que lo tienen. Y luchan contra su ángel. Digo, amigo mío, es tan fácil que está... Luchaba, luchan contra su ángel. Pero no saben, no aprenden. O sea, hay gente que tiene que orientarlos, ¿no? Porque hay luchadores, yo veo muchos luchadores a nivel nacional, de empresas pequeñas y grandes en México. Hay compañeros que tienen mucho ángel, pero luchan contra él. O sea, no luchan contra él. O sea, no luchan contra él. Porque no lo han descubierto. No lo han descubierto. Que no lo tienen. Sienten que es algo, que es algo malo para ellos cuando es un... No lo han descubierto. O sea, son buen luchador y... Pero, dices ángel, pues, déjate llevar como el pescadito, como Atlantis, déjate llevar. Desde el Atlántida hasta acá, oígate. Pasaste a Vallarta, Vallarta, Guadalajara, Guadalajara, México. Y me dejé llevar, y ando luchando, ¿no? No, me da mucho gusto. Y fíjate que te comentaba yo lo de que debuté ahí, porque cuando yo llegué, tú ya estabas ahí. No, pues, yo... Tú ya eras una estrella. Ya te amaste. Y, este... Y, pues, sea lo que sea, pues, yo llegaba como, realmente como novato a la pista revolución. Sí. Y me dieron la oportunidad, y entonces, poco a poco va uno sobresaliendo, hasta que nos volvimos a encontrar. Si te acuerdas que nos encontramos en una arena México, yo ya haciendo pareja con ustedes, que eran las estrellas en ese entonces, y a mí me estaban dando la oportunidad. Yo creo que eso es algo que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene muy bien arraigado, que les da la oportunidad a las nuevas generaciones. Bueno, y tú sabes que el que pisa la arena México es que tiene otro nivel. Es un sello de la arena México que te etiqueta de mucha profundidad. O sea, luchar en la arena México te hace trabajar, es un luchador de... como es el último guerrero de otro nivel, ¿no? La arena México te hace famoso a nivel... Ya te puede ser... Ya ves que muchos compañeros se han mirado a otra empresa. Pero lo que te hace famoso es la arena México. Te hace una... te hace superestrella de la arena México. O sea, pisar la arena México te da una imagen tremendo, ¿no? Bueno, yo gracias a Dios, yo nunca me he movido de esa empresa. Pero yo veo cuando... yo veo compañeros que ya están en la arena México y se mueven de empresa, ya tienen otra... otra personalidad. No sé qué está, ¿no? Y en la México los veo con un ángel, con un hombre grande y se cambian de... bueno, todos tenemos derecho de cambiar de oficina, ¿no? Y acá es un mundo. Yo respeto y apoyo a todos los compañeros. Pero yo los veo, le digo, bueno, no sé por qué se movió y aquí se vea más... lo más imponente y se va para allá y se ve más pequeño. No sé qué está... no sé qué decir la mente, la autoestima, no sé qué será, ¿no? Yo pienso que la... bueno, la arena México, no todos tienen la oportunidad de pisar la arena México. Hay muchas grandes estrellas que no han pisado la catedral que es la arena México y han querido entrar. Y la arena México es como Octagonal Atlantes. Es arena mágica. Es arena mágica de todo el mundo. Yo le he hecho entrevistas de todo. El luchador de cualquier empresa de México y de extranjero. Aquí vamos hablando en México de gente locales, de todas las empresas, todo el luchador quiere pisar la arena México. Aquí en México todo el deseo de un luchador, pisar la arena México. Y muchos luchadores que descansan, que viven en la Ciudad de México, van a las funciones de la arena México. Luchadores profesionales de empresas grandes y empresas pequeñas. Yo he visto muchos compañeros que vienen a ver la lucha de la arena México y me da mucho gusto que nos acompañe este tipo de luchadores. O sea, ¿y tú crees que no añoran y desean verse luchando en el arena México? Claro que sí, claro que sí. Y grandes estrellas de Estados Unidos y japoneses y todo. Quieren pisar la arena México. La arena México tiene una escena de top 10. O sea, es una arena que es hecha para la lucha libre. Tiene 90 años la empresa. La arena México la acaban de festejarse centenar de años. Entonces, pero es una arena que es una tradición. La arena México a nivel mundial, bueno, tú has visto, hemos luchado martes, domingos y viernes. Hay mucha gente extranjera. La lucha libre de la arena México no tiene fronteras. Hay mucha gente de todo el mundo, ves gente de todo el mundo. Y qué padre, ¿no? Que nos venga, que vengan a, mucha gente que está trabajando en empresas aquí, mucha gente que viene de vacaciones en un tour. ¿Por qué el público de los viernes? Sí, es diferente al público de los domingos. No, luchas un viernes y el otro es diferente. Esa es la magia. Es gente, es público que va en tránsito. En tránsito. Sí, sí regresan. O sea, la gente extranjera regresa como el 5 o 10 por ciento, pero toda la gente es, este, ¿cómo se llama? Va de paso, viene de vacaciones y entonces. Y hay mucha mexicana que, que sí va, que es de Hueso Colorado. Yo he visto mucha gente que, que va todos los viernes. Pero hay gente que va puro viernes o puro domingos o puro martes. Tú, Tantón, nos hemos recorrido casi todo el mundo, ¿no? Adentro, gracias a la lucha libre. Pero, ¿qué países, por ejemplo, de ti te han gustado más para, para competir como luchador profesional? Yo puedo competir, bueno, hay lucha, bueno, en Estados Unidos es muy padre luchar en las empresas de Estados Unidos. Pero eso, también es muy grande. Pero no es rival pequeño, o sea, de arriba, no es rival pequeño. O sea, pero entre más grande. Pero son cuerpos muy grandes. Son grandes. En Japón, a mí me gustaba, bueno, yo he ido 38 veces a Japón y empiezas en luchas, este, no a la fastecamanía, que luchamos con luchas extranjeras. Este, me gusta Japón, ¿no? Porque allá son los búfalos, son luchas muy fuertes. Pero cuando iba a luchar a, a Japón, yo me preparaba porque tenía un contrato tres meses antes y me, 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 me preparaba con ciencia porque yo sabía que iba a luchar, lo que es una lucha internacional, competir al 100%, lucha recorromana, intercolegiar y lucha mexicana, de valor, de valor mexicano, sacar a los mexicanos y representando como luchador mexicano, pues sacar a la casa, ¿no? Y entonces yo creo que la lucha más fuerte ya me ha tocado a mí en Japón. En Estados Unidos son las aumentas más grandes, aquí tuvimos a Carleón, a extranjeros que no se han visitado, estaba aquí en México, son de esa aumenta muy grande, ¿no? Pero bien, bien, los mexicanos, pero como México no hay dos. La mejor lucha libre del mundo está en México y la arena de México, el Consejo Mundial de la Lucha Libre. Yo creo que el calor que le ponemos, el corazón que el luchador mexicano le pone, le pone por enfrente, ¿no? Siempre, sí, sí, la lucha libre, sí, muchos decimos la lucha ya está hecha, pero cada quien la define conforme tú te vas sintiendo arriba de un rin, tú te vas desembodiendo y como lo vas desembodiendo, lo vas sintiendo y se lo vas transmitiendo. Tú estás diciendo la palabra mágica. Como los cubanos son buenos para bailar, los de estos de Santo Domingo son buenos para bailar, trae la música por dentro. Nosotros en México tenemos la lucha libre por dentro, se la transmitimos a la gente y la gente sube al rin a luchar con el luchador y el luchador se baja, se entera del cuerpo del aficionado y siguen echando pollos a su ídolo y es una pieza sólida las funciones de lucha libre. Es una maravilla. Yo subo a luchar, le doy gracias a Dios, gracias a Dios que todavía Atlantes, el personaje de Atlantes no ha pasado de moda. Muchas gracias. Todos ustedes son los culpables que siga Atlantes luchando. No tengo ni dinero ni palabra cómo agradecer al público. Sin público no hay lucha libre y no hay personaje de Atlantes. Y siempre Atlantes le lucha al mejor público de las Serenas, que es a todos los niños. Pero fíjate que el público mexicano es un público generoso, pero conocedor y exigente. Claro, claro. O sea, en México, bueno, estamos de México, han pasado las grandes ideas a nivel nacional e internacional. Dime de un santo, un bludemo, la cara de Ramírez, la ola blanca, mucha gente ya no lo conoce, una terza sensacional, unos monstruos, gran marcos, doctor Wagner, papá, papá y ángel blanco, una terza. Yo luché de pareja con el Aníbal, una vez, no recuerdo. ¿La saeta azul? No, Aníbal y solitario, el solitario, Aníbal y Atlantes, una tese de ensueños, unos superestrellas, no eran estrellas, eran superestrellas esos luchadores. Luchamos contra la ola blanca, bueno, y había muchos luchadores. En la empresa estaban los infernales, el rayo, los dinamitas. No, no, había, había muchos superestrellas en México, en ese tiempo había muchas estrellas en la lucha libre. Sí, a ver si estamos de acuerdo tú y yo. La gente que iba antes a vernos a nosotros, se subía, se sentaba a disfrutar, porque cada uno de nosotros teníamos técnicas diferentes, éramos, desde los personajes que nosotros aportábamos y todo, y la técnica definida de cada uno de nosotros, era una variedad, era como un show para todo ese público que nos iba a ver. Bueno, la lucha mexicana, bueno, las empresas, los visores, los ejecutivos, armaban la lucha, un personaje diferente. O sea, bueno, una lucha de rudos, debe que ser un luchador fuerte, sanguinario, el otro técnico y el otro luchador. O sea, porque antes siempre había luchadores voladores, luchadores espectaculares, luchadores de lona. Entonces, siempre la empresa manejaba diferentes personajes, para que hubiera público para todo, de diferentes gustos. Por eso se ha llenado las arenas, por eso las funciones, la lucha libre es noble, porque hay personajes para todo el público. Yo me acuerdo de los dinamitas, que no manches, eran bien, eran veo. Pues dímelo a mí, yo no lo soporté 20 años. Por eso te pregunto, por qué. Camino de milagro. A mí se tocó mucho con ellos. Camino de milagro. Los porques, sus personajes de los brazos. Toda la gente los quería llorar, porque lloraba, y la gente lo papachaba, ¿no? Los misioneros, los villanos. Yo siento que una de las tasas más consolidadas fue los misioneros, ¿no? Muy completa, ¿no? No, pues el signo era el luchador, el luchador era el texano, el negro de la barra. Era la imagen, y el signo era el duro, el rodazo, el super, como se llama el Magalán, el rodazo de siete suelas. ¿Y después? No, hay muchos, los villanos. Me he pensado contra los villanos. Los villanos. Yo no dormía un día antes, porque los villanos no eran luchadores, eran superluchadores de la A a la Z. O sea, son luchadores que cuando tú los buscabas, te contestaban, ¿no? Entonces, tenías que estar, antes, y hoy también, pero antes tenías que estar más preparado en la lucha libre. Pero ahorita que tocaste a los villanos, me acuerdo de esa lucha de máscara contra máscara, contra uno de los mejores villanos, que fue el villano tercero, ¿no? No, pues yo me venté, yo cuando firmé el contrato de la máscara del villano, yo no podía dormir. Yo firmé ese momento, pero me fui a mi casa, y digo, ay, Atlantis, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Tú estás solo contra el mundo. El villano está solo. El villano tiene tres villanes, y a su papá, a su vida. Y no son luchadores X, son luchadorazos de la A a la Z. Están bien aconsejados, están bien apapachados, y pues donde le quiera ver, y yo estoy solo, yo estaba solo, y entonces empiezo a entrenar, y pues, bueno, arriba el ritmo, arriba el ritmo, no van a estar sus hermanos, ni va a estar su papá. Yo voy a estar súper preparado, porque ese tipo de luchas, yo entrené calidad, no cantidad. porque si entrenas cantidad, subes agotado. ¿Cansado? Sí, agotado. Entonces, tienes que entrenar calidad, saber, para llegar al 150% con una condición impresionante, con una fortalezca, mucha proteína, y bueno, yo llegué bastante bien en esa lucha, me preparé bastante bien. La lucha de máscara, yo he apostado nueve veces la máscara, y dos, tres máscaras, no sabía cómo prepararme. Yo para las otras máscaras, yo me preparaba bastante bien, yo bastante bien, digo, yo no entreno, yo no entreno para compromisos cantidad, yo entreno calidad, para llegar al 100% a esa lucha, no, que no me falte condición, que no me desespere, que si te falta condición, te empieces a esperar, te empieces nervioso, y vas a perder una tranquilidad, yo siempre antes de luchar, un poco muy nervioso. Ya pisándole el ring, mágicamente se me pierde, se me pierde, y ya me pongo a luchar, yo más, es una lucha demasiado contra máscara. Es una responsabilidad, no, máscara contra máscara, es una responsabilidad muy grande, no. Luego me dice, oye, qué máscara, las nueve máscaras, cuál máscara es la que más, dice esta máscara preferida, las nueve, porque las nueve son de luchadores, de mentalidad muy diferente, de capacidad, muy diferente, agilidad, fortaleza, y una lucha de máscara contra máscara, es muy difícil, es la máscara más importante, tiene un luchador mascarado, y tú, yo lo he visto, y tú lo he visto, yo las nueve más he ganado, las nueve más que han llorado luchadores, yo los veo y lloran, porque, pierden lo más valioso, no, no, y son luchadores de 20 años, ya han sufrido, ya han hecho, de cero a diez, y mantenerse con su máscara, y a nivel nacional, internacional, y perderla en una lucha, pero, pero tú, tienes que apostarle a todo, y que no arriesga, no gana, yo en todas las luchas, yo en todas las máscaras, que firmaba contrato, Atlantes, yo me veía sin máscara, con máscara, son mentalidades encontradas, son, no sé, son días que, tres días antes, se me iba, se me iba el hambre, tenía que comer proteína, mucha, y, y este, y no podía dormir, se me iba el sueño, no, sí, sí, eran cosas muy complicadas, y me dice, yo, para mí, las nueve son, yo las tengo en un pedestal, las nueve, porque son de súper estrés, en su momento, no, y todas son luchas muy, muy complicadas, con, artemarcialistas, subía con bachacos, y, 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 y chicos de, 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 de fierro, de acero, y se me pega la cabeza, me, me noquea, y me, me gana, en la primera, como el primer gol de, de vestidor, ¿cómo se llama?, que me tiene el primer gol de los 30 segundos, sí, dice, macho, a ver, sí, antes del, del campanazo, ya me, me gana, ¿no?, y no, y todos, el último guerrero, la sombra, él me ganaba con 26 años de, la sombra, tío, yo comentaba, entonces, es muy pesado, o sea, wow, 26 años de diferencia, estaba en su, chabal, y ya había ido como 15 veces a Japón, ya tenía experiencia a nivel internacional, y, y super estrés aquí en México, hija, Atlantis, pues, ¿qué firmas?, ¿qué estás haciendo?, tranquilo, ahorita me dicen, de máscara contra máscara, ahí les dejo al Junior, yo ya pasé mi ciclo, yo que pasé esas luchas complicadas, nosotros ya demostramos, ya, ya, este, ya luchas complicadas, ya, ya, yo ya, yo ya pasé otro nivel, yo ya, que les he dicho muchas veces, está más que nada, doné al salón de la fama, y me sale por un ruñón, pues, le pido al salón de la fama, préstamela, para apostarla, ¿no?, pero yo ya, yo que pasé mi ciclo como luchador, para luchas de máscara contra máscara, y yo gente joven, y gente fuerte, pues, yo tengo mucha experiencia, el diablo sale por, por, por diablo, ¿no?, pero más vale, este, respetar a las nuevas juventudes, porque están muy fuertes, y ambiciosos, ¿no? No, yo creo que ya demostramos, ¿no?, en un momento dado de, o sea, todo ese público, que ha seguido la trayectoria de Atlantis, de Octagón, de, pues, cuántos años hemos estado arriba de un ring, y que sin embargo, nos siguen apoyando, pues, yo creo que nosotros ya demostramos lo que tenemos que demostrar, y ahorita, pues, ahorita, vienen los hijos, ¿no? Ahí le dejo todos los compromisos grandes, internacionales, y las más que eras, Atlantis Junior, Octagón Junior, yo ya, este, por ahí me sale otro, otro me da, pues, a lo mejor, sí, le pide el permiso al Salón de la Fama, pero ya, yo ya, la gente, con vernos luchar, que subamos, yo, visto, cuando vamos de pareja, o cuando vamos, la gente se emociona, y, es la nostalgia, ¿no? Y, y les gusta ver, la nostalgia, y les gusta ver a las grandes historias, luchadores con mucha historia, arriba de un reino, ya, que luchamos, y movemos, y tiramos patadas baladoras, y un tope, ya, corres, pero no, luchas de masa a la contra la masa, son muy complicadas, yo te digo, porque tengo mucha experiencia en este tipo de, de luchas. Y ahorita, por ejemplo, pues, platícale a la gente de Revoltijo, este, en los 90 años, que grabamos la, la, la película, la octava de atleta, y la revancha, ¿qué, para, qué, para ti, ¿qué fue, este, hacer cine mexicano? No, fíjate, porque yo he recibido muchas entrevistas, ¿no? Bueno, aquí lo voy a hacer otra, otra vez. Yo, cuando me, me, me dijo la empresa, del Consejo Ministerio de Chaliba, de una película, en el librete, y todo eso, yo platicé con el productor, y todo, le usas, es que yo no soy actor, yo respeto a los actores, yo, yo, actoral, nunca he ido ni, ni media hora, ¿no? No te vamos a contratar, no te contratamos por, por actor, por tu personaje. Nosotros te ayudamos, bueno, ¿qué hay? Entréis, sí me ayudaban, fíjate, que me ayudó mucho, Manel Ojeda, Sábalo Sánchez, unos actorazos de primer nivel, ya los dos para descansen, me la rimé a Manel Ojeda, digo, yo no, la primera vez que trabajé con él, pues, yo no sé nada de esto, digo, ah, tú, haz esto, y unas técnicas, unas, unas, en las cámaras, y todo eso, y todo más grabatidoso, de algo así, y tú, como si nada hubiera pasado, y Sábalo Sánchez, también me echó la mano, pero fíjate que me gustó después, o sea, no soy actor, yo respeto la escuela, porque para ser actor, también, hay que estudiar, es una carrera, es una carrera, y siguen estudiando, los autores siguen estudiando, como yo sigo entrenando, sigo aprendiendo en lucha libre, pero después hice dos películas más, el videojón, y sí, me gustaron, o sea, como que, no como a todos, yo no acté nada, yo trabajo con el personaje de Atlantis, y bueno, si me sale otra, si me aventaría mejor, otra película, que una lucha de máscara contra máscara, de máscara contra máscara, para mí es fácil una película, cámara, acción, y ya, y qué no, y adelante, sí, yo, muy satisfecha, y fíjate que, una cosa, no sé, a ti también te pasó, la revancha, los cines, y yo, yo me fui a ver, cuando, no me quería ver, me daba vergüenza, en el cine, no, pero una situación muy padre, la sangre me hervía, y me ponía chineito, y me vi en el cine, y dice, ese soy yo, sí, porque yo me fui a ver, oía Cid Váscar, y me fui a ver, y ese soy yo, yo soy la persona que está ahí, y fue un hitazo, fue una película, estuvo como 17 semanas, y los cines, abría el matiné, o sea, hubo un hitazo, la máscara de esa película, la revancha, Atlantis Octavón, ¿eh? Y si volvemos a hacer, la revancha, pero las dos horas, ya con mi hijo, y con tu hijo, sí, como los, como los, este, los, este, una película que se llama, invasca al rayo, y, como se llama, las motos, como se llama, los justicieros, porque no, la revancha, el hijo de Octavón, y el hijo de Atlantis, sí, sí, con gusto, más que, que, que nos localicen, los productores, adelante, Alberto Pedrez, ¿verdad? y Pérez Gavilán, saludote a todos, a ellos dos, señorotes, y gracias por ayudarnos, en ese aspecto, ¿no? Sí, y nos han invitado, ¿no? y, y a todo dar, me siento muy contento, no, me siento contento, todo lo que he hecho, como profesional, son la gente muy disciplinada, yo, una cosa, no es fácil conseguirla, pero todo lo que he conseguido, en la lucha libre, si lo quieres, gracias a Dios, si amas esto, y en la vida también, son la gente muy disciplinada, muy visionaria, y fíjate que, eso me ha llevado, a mantenerme 40 años, con un ciudadano, activo, ¿no? ¿Y qué sigue para Atlantis? Pues sacarme la lotería, no, oye, me voy a pegar contigo, hombre, no voy a trabajar ya, lo más fácil, con sacarme la lotería, no, no te lo esperabas, no, no, para nada, pues, ¿qué más sigue sacarme la lotería? No, pues, ni boletos compro, no, yo tampoco, la lotería, pero a lo mejor, si nos regalan un cachito, en un sueño, sí, no, fíjate que yo sí compro la lotería, soy amante, mi papá, que jugaba la lotería, sacó premios, pequeños, y como que eso lo trae, pero me juego en eventos especiales, como en diciembre, el primero de enero, el 15 de septiembre, en eventos más, este, más, si voy compro ahí, me compro siete, ocho series, no más, ¿qué? ¿nada más? por toda la lotería, por toda la lotería, cuarenta horas, me dice que me vas a dar cuarenta horas de entrevista, y espero que ahora te festeje, y las cinco años, falta la gira de Japón, falta las giras de Europa, de Centroamérica, Estados Unidos, y trofeos, general, porque la gente, si le damos todo, después va a decir, no, pues no me echen todo, uno por uno, ya no hay segunda parte, segunda parte, y la tercera parte, venimos con los hijos, los cuatro, sí, claro que sí, me parece muy bien, con gusto, ahí te pones de, yo tengo una agenda, una agenda muy apretada, yo lo que es viernes, sábados y domingos, voy al túnel, ah, pues sí, claro que sí, por cierto, ahí a toda la gente de Revoltijo, estamos en el túnel de la Arena México, viernes, mi parejo no, no, ni tu servidor, estamos ahí los martes, los viernes, y los domingos, cuando no nos toca trabajar, si andamos por fuera, si, si, como vuelvo a vacaciones, a la Atlántida, con las sirenitas, allá con las, ah, pues venías llegando de la Atlántida, llegué nadando, y espero que ahora que cumpla mis 35 años, que voy a hacer un festejo grande, estés conmigo a mi lado, ya está, ya he estado en unos festejos conmigo, yo festejo cada cinco años, y este, hasta me puse una máscara azul ese día, con gusto, encantadísimo, ya está usted el mejor postor, tú me dices, este rana, yo brinco, no, pues te quiero dar las gracias, esta es la pareja mágica, a la gente de Revoltijo, ya saben, invitados de lujo, es una leyenda de la lucha libre, y el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, además, mi amigo y mi compadre, gracias, pareja mágica, gracias por estar aquí conmigo, que hasta la bendita, gracias, nos vemos, eche el aire, que faltan 39 horas octagón, ¿verdad?